Si no me escucha atentamente, se perderán cosas, cosas importantes. Lo que necesito de usted ahora es un compromiso. Me escuchará con atención y no me juzgará hasta que haya terminado. Si no puede comprometerse, por favor, marchese. Le doy un ritmo, así nombra a un idiota más insufrible que éste. Parecía forzado, ¿no crees? ¿Qué quiere decir? Si no quieres que un par de polis usmen en tus asuntos personales, esa es la mejor forma de asegurarse de que no lo hagas. ¿Para qué? No le resulta sospechoso. Para que nada te debilite, que nada te fortalezca. Bendición ni de santos ni de santeras. No te enteras ni te alteras. Que por más que consuman, se suman pacas enteras. La calle enseña sus dos y sus reglas. Te aferras al de abajo y con el de arriba reglas. No hay arenga que tenga la tregua. Buscando el mejor postor, portando su propia lengua. Inusual, muerte virtual. Aldudardi, divinidad, mito es de un ritual. No es vital, si para sanarse pregunta cuál. Rito, rutas, quedan rotos, el reto es individual. El primer paso no te lleva a donde quieras, pero sí, te saca de donde estás. Misil de envidia bombardeando mis trincheras. Jugas insatisfechos, no me pudieron tocar. Soy francocina. Francotiradores, ya que sus trazadoras solo trazan su miedo. Jugas con hielo suelo, odiar sus celos con suelo. Bajo mi suela y duélale a quien le duela, el que menos corre, vuela. Aquí nada ha cambiado, fíjate bien en el pasado. Verás que no ha acabado, te pones de redentor, terminas crucificado. Aquí nada ha cambiado, fíjate bien en el pasado. Verás que no ha acabado, te pones de redentor, terminas crucificado.